Bueno, en los últimos días los acontecimientos futbolísticos han pasado a ser, como ya hace algún tiempo, acontecimientos del mundo de Chollywood. Por eso hemos traído acá a un gran entendido en la materia, alguien que por años ha comentado, ha criticado y ha sido uno de los más, ha tenido siempre la espada desenvainada con respecto a nuestro fútbol peruano. Y ese es Don Tito Navarro, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches Magali, muchas gracias por la invitación. Estamos preocupados. ¿Por qué? Realmente, preocupados porque, por ejemplo, Manco, que es contratado en México, sale de México en medio del escándalo entre gallos y medianoche, según la prensa de ese país, y viene acá y ahora ha entrado a ser parte de un reality de baile. O sea, el jugador de fútbol ya no tiene empleo en ningún club, sino que ahora es parte del programa a vacilar. Entonces, ¿qué está pasando con el fútbol peruano? Este chico, que era uno de los, digamos, las promesas del fútbol peruano, que todo el mundo lo comparaba ya con grandes jugadores, decían, este tiene un futuro maravilloso. Sin embargo, ahora, el futuro maravilloso ya aparece, con su polito así, con el, ¿no?, redondito, rebajado, mostrando los pelitos que no tiene, y abrazándose con Raúl Romero, que no tiene nada de malo, pero yendo a hacer lo que los jugadores que se han retirado de la cancha han hecho. Como lo ha hecho Roberto Martínez, Rebocio, Percio Olivares, los jugadores retirados, que ya no tenían nada que hacer en el fútbol, han ido a este programa. Este quiere decir que ya no tienen nada que hacer en el fútbol, manco. Mira, Magali, tú comenzaste alarmándotelo, es que pasa en el fútbol. Y el fútbol pasa es una cosa muy simple. Mira, los dirigentes deben ser el espejo de los jugadores, ¿cierto? Pero aquí se ha deteriorado, aquí se ha prostituido el más popular de los deportes. Imagínate, cuando salían antes los equipos al extranjero, las selecciones, los dirigentes alquilaban una habitación especialmente para coquearse y tomar. Y eso es muy grave, ¿ah? Sí, sí, yo te lo digo porque inclusive a mí me invitaron un día, yo entré y vi pues una cantidad terrible y me alarmé. Y tuve que salir, no, le dije, yo no estoy en el estado. Pero eso sería terrible de ser cierto, porque como los dirigentes van a estar drogándose y tomando en una habitación continua a los jugadores del fútbol. Sí, sí, y en el mismo hotel. ¿En el mismo hotel? Y no solamente estaban los dirigentes, sino habían periodistas y todo lo demás. Bueno, eso de ser cierto, eso sería gravísimo, ¿no? Y usted lo ha denunciado a algún lado. Yo cuando he denunciado todo, siempre he mostrado las pruebas. Sin pruebas yo no denuncio, porque una denuncia debe tener pruebas plenas. ¿Y usted tuvo denuncia de este hecho? ¿Ha tenido pruebas de este hecho? Claro, por supuesto, yo lo denuncié y lo comenté, pero nadie le da importancia porque decía, no, lo que pasa es que el cholo quiere figurar. ¿Yo para qué voy a figurar si la gente me conoce? Es decir... ¿Y qué es este caso de Manco? ¿Qué opina este caso? Desgraciado, Manco no tiene formación. Y ese es el gran pecado. Pero muchos de los jugadores nuestros no tienen ninguna formación. Pero casi la gran mayoría también cometen los mismos actos de indisciplina de Manco. No solamente Manco, hay muchas. Es joven, empezó su carrera muy joven y cualquiera diría que este se iba a convertir en un crack, en un real crack del fútbol. Y este crack ha terminado haciendo crack y está bailando ahora. O sea, ¿qué le pasó a la pelota? La cambió por la salsa, por la música. ¿Qué pasa? No tiene un buen consejero, porque todo ser humano debe tener un consejero. Si no tienen un consejero, hacen lo que a ellos les da la gana. Pero como ningún equipo lo contrata de repente, ahí le pagarán bien pues en amigos y rivales. ¿Por qué? Porque imagínate, ya en el extranjero es difícil que lo contraten, porque ya saben los antecedentes, ¿no? Aquí en el Perú tampoco. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no se ejerce un castigo ejemplar. Se quiere perdonar. Lo que hizo fulano de tal, sale, hay que perdonarlo. Ah, a Foquita ya la perdonaron, ¿ah? Marcarían ya perdonó a Foquita. Ah, bueno. En fin. Bueno, sigamos. Este jugador Zambrano, que juega en un equipo alemán y que está lesionado, entonces ya no va a jugar el resto de la Bundesliga, pero sin embargo, se olvidó de la lesión y se lo hemos captado divirtiéndose hasta altas horas de la madrugada. Eso es, o sea, nosotros, el Perú, tenemos cara de recreo nosotros en el Perú. Imagínate lo que dicen de nosotros los peruanos en el extranjero. Yo creo que he recorrido parte del mundo, es decir, me siento avergonzado. Digo, ¿dónde está mi dignidad? ¿Dónde está mi identidad? ¿Dónde está eso que lo debemos cuidar? Y hablan de nosotros, es decir, cualquier cosa que nos deshacen tremendamente. Por la culpa de estos señores. Son figuras en el más popular de los deportes. Pero algunos dicen, es que nosotros jugamos a un equipo mundial, en un equipo de la Bundesliga y podemos venir a divertirnos cuando querramos a Perú. Estamos de vacaciones, estamos lesionados. ¿Pero un jugador lesionado puede hacer eso cuando se va a su país? Yo creo, por eso te digo, no tienen consejeros, no tienen asesores. Y además, los dirigentes, parece que a los dirigentes les gusta la mala vida. No les gusta la buena vida, sino la mala vida. Entonces, hay cosas en la vida que uno debe disciplinarse. Si uno no se disciplina, es decir, adiós, pampameo. Y ahora con este hecho que a mucha gente le ha llamado la atención, pero que ha sido un tema recurrente en tu crítica siempre. Estos jugadores de cristal que aparecieron, bastante cariñosos entre ellos, no sé si los dos sean pareja, sean gays. Últimamente los llaman los bebuchos del cristal, son los bebuchos del cristal, John Yosimar Yotun y Giancarlo Casas. Estas imágenes están apareciendo. ¿Qué le parece esto? Me parece que de repente ya los clubes se han vuelto bastante más liberales como para aceptar que los dos estén extremadamente cariñosos públicamente. Yo creo que ya la liberalidad ha llegado a nuestro fútbol. ¿No? Ya se acepta que haya una pareja de repente gay, ¿no? De repente ellos de repente son gays, lo cual es respetable, porque hay que respetar la opción. Hay militares gays, ¿por qué no va a haber jugadores de fútbol gays? Claro, claro. Mira, lo que sucede en el Sporting del Rima no es ahora, ha sucedido siempre. Siempre ha sucedido. Lo que pasa es que siempre los jugadores ya han tenido una especial tolerancia, una especial... O sea, estos cariñitos han sido siempre... Toda la vida existen. Y no solamente tu cariñitos, muchos otros cariñitos y los propios dirigentes. Es decir, hay unos que nosotros le decimos en el argol criollo, malogrados. Y estos malogrados corrompen precisamente a todo esto. Viene una corrupción terrible. Imagínate que el Sporting del Rima puede tener el mejor equipo del Perú. ¿Y por qué no lo tiene? ¿Qué pasa con el dinero? ¿Quién se lleva el dinero del Sporting del Rima? ¿O quiénes se llevan el dinero? Bueno, pero estamos hablando de un caso específico, ¿no? Un caso específico de... Digo yo de... Porque para mí esto no es corrupción, ¿no? Esto es una cosa que la homosexualidad, el ser gay, no se puede tildar de eso, ¿no? O sea, no en mi concepto, creo yo. Sí, pero hacerlo abiertamente. ¿Tú sabes qué hizo ante la sociedad? Una sociedad bien formada, una sociedad... Lo que pasa es que este es un deporte de machos. Por eso que de repente se ve feo. Es un deporte de machos y de muchos. De muchos. Entonces, estos al ser así tan parejita, lucir tan enamoradillos, ¿no? Lucir tan bebuchos. Entonces, este, como que decimos, caray, el deporte de machos... Yo no sé si tú te acuerdas, pero mostraste el segundo programa, el trencito. Sí, había así, sí, el trencito de madrugada también. Sí, bueno, claro el trencito y todas esas cosas. Inclusive los piquitos entre futbolistas. Bueno, eso me parecía que era una celebración, pues, un poco motivo de celebrar los goles, ¿no? Ahora, he leído por acá que le van a mochar el sueldo. En el diario El Trome dice que le van a mochar el sueldo a los dos en El Cristal. Dice, fueron sancionados económicamente tras las imágenes que se difundieron en el matutino Buenos Días Perú. Pero no está confirmada esta noticia. Nosotros hemos tratado de averiguar si es cierto o no. Pero, ¿por qué los van a sancionar si el amor es libre? Y el amor existe de todas sus maneras. Hay diferentes formas de manifestarse. No hay que ser tan cegados, tan cerrados, tan obsoletos. Además, en estos tiempos, tú sabes que nacen y lo hacen también. Es la única cosa en el mundo que lo hacen y nacen. O sea, los homosexuales, todo eso que le dicen, este, viados, ¿no? ¿Cómo viados? Viados. ¿Qué es eso? Que están viados de la vida, viados del camino que deben seguir. Bueno, pero esa es una opinión que la que yo no comparto. Gracias, don Tito Navarro. El amor es el amor. Vámonos a un corte y regresamos con dos rudos. Estos sí no son bebuchos, ¿ah? No, no, no. Ellos son los rudos del barrio. Vamos a un corte y venimos con ellos.